Corría el año del ochenta Cuando Don Juanito cruzó Y fue en el ochenta y cuatro Cuando su familia llevó Hasta Inglewood, California Ahí fue donde comenzó Con trabajo y mucho esfuerzo Todo se le acomodó Fue un hombre muy respetado Porque tenía mucho honor Cuando su amistad brindaba Gran duera de corazón Tenía pasión por las armas Y también por los caballos Las mujeres ni se digan Vaya que fue enamorado Gozo de muchos placeres Y no lo anduvo platicando No te quedaste con las ganas De tu sueño ver crecer Bonito rancho del vino No te volverán a ver Aquel que con tanto esfuerzo Poco a poco te echó a crecer Su hijo de los hogar de los caballeros Su hija hermana te recuerda Con mucho orgullo y amor Del muestro mano derecha Y también su adoración Te recuerda con cariño Y te lleven el corazón Bonito fue el mes de mayo Por los años del cincuenta Don Juan José Nació Morales Donis lo acompletan Con hombre carta acabar Diecinueve de abril mala fecha Diecinueve de abril mala fecha